Rosa Negra Capítulo 22 Mira, mi objetivo no es lastimarte Pero al embarazarte de Varane, después de años de tratamiento, deberías tener más tacto con lo que dices ¿No recuerdas? Cuando me disparó, fuiste a mi cuarto En la madrugada Me dijiste que es lo único que tienes Me rogaste que no lo denunciara con la policía y la misma persona que me dijo esto Le grita a su hijo, por la misma razón, por haber salvado la vida de mi hija Debería darte vergüenza No digas tonterías Y dime qué fue lo que pasó con Mehmet No entiendo Yo tampoco entiendo ¿Qué no fue apendicitis lo de Ada? ¿Por qué estás viendo a un ginecólogo? Él también es mi doctor Dile la verdad ¿Acaso él realizó la operación? Yo se lo presenté Solo por si él podía ayudar Mehmet es un buen doctor, ustedes lo saben Esto me tiene harta Narin, espera ¿Quién sabe cómo terminará todo esto? ¿Ves, Eminet? Cuando te dije que estabas sorda y ciega, no era broma ¿Que no sabías que Narin era estéril? ¿Qué dices? Por dos años lo intentó Y después embarazó de Varane ¿Por qué lo hace? ¿Acaso está tratando de herirme? ¿De qué estás hablando? Yo no hice nada ¿Y por qué se la presentó a Mehmet? ¿No pensó que podría contarle todo lo que pasó conmigo? ¿Pero cómo iba a pensar en algo así? Debió hacerlo, cadrille ¿Y qué le dijo a Mehmet? ¿Que es la mujer de Murat? Él piensa que yo fui su única mujer Narin, ellos van a vivir aquí No podemos ocultarlo Ebru y Murat se casaron Y tuvieron tres hijos Si acaso revelan nuestro secreto Y Varane se va de esta casa Usted será la única culpable Deberías dejar de odiarla tanto No pasará nada de lo que dices Pero tú quieres que suceda Claro que no No quiera responsabilizarme de todo esto Por favor ¿Fue mi idea meter a Varane aquí hace tantos años? Yo dije que sí a todo ¿Cree que Ebru la perdone Después de todo lo que entonces hicieron con su hijo? ¿A esto llaman escuela? Ada, no te quejes Todos nos miran ¡Guau! ¿Quiénes son esas chicas? Ese uniforme, ¿de dónde es? Seguro son nuevas Veamos quién se queda con quién, ¿les parece? Son unos idiotas ¿Quién se creen que son? Ellas no son mercancía Hola Hola Vienen de la ciudad, ¿verdad? Así es ¿Es por el uniforme? No Yo me encargué de archivar sus papeles de transferencia Soy Aise Mucho gusto, soy Maya Y tú debes ser Ada Sí Son familia de Varane Bueno, ¿quieren conocer la escuela? Empecemos por el salón Hola Oiga ¿Qué es eso de la infertilidad de lo que habló Ebru? ¿Una harinera infértil? No puede ser ¿Cómo nació Varane? Oslem, silencio Rebasas los límites Compórtate mejor O te enviaré con tu madre Vaya, Oslem ¿Ya estás contenta? Algún día sabré la verdad Seguro Oslem ¿Vas a seguir buscando problemas? Ya cállate, por favor Siempre hacen lo que quieren, Eminé Y mira lo que me han hecho Tú sigues las reglas como siempre Pero ten por seguro que me enteraré de la verdad Entonces hazlo ¿Ya vieron a las dos niñas que llegaron de la ciudad? Son hermanas de Varane ¡Ese uniforme es de ricos! Hola Bienvenida, soy Skender O Iso para los amigos Pues yo soy Ada Loca para los amigos Ahora déjame en paz Ah Ja ¡Suscríbete al evento! ¡Suscríbete al evento! ¿Puedo hablar contigo? Claro. Perdón por lo de la mañana. Siempre intento no causar tensiones en casa, pero no pude contenerme después de lo que oí que dijo Narin. Eso ya pasó. ¿Irás por ruzgar a la escuela? No, pero mis hijas sí. Sin la ayuda de Bara nada pudo morir. Enloquezco solo de pensarlo. ¿Sabes? Perdí a mi primer hijo después del parto. No te lo digo para alterarte, Kadriye. Solo quiero que entiendas cómo me siento por todo esto. Ebru, te entiendo. Tú conoces mejor el dolor que yo, Kadriye. Ya pasaron 17 años. No le digo a nadie, pero siempre lo pienso. No puedo olvidarlo. No pude ver a mi bebé. Su rostro. Mucho menos cargarlo en brazos. Lo siento. No quería alterarte. Perdóname. Perdóname a mi negro. No tienes nada de qué disculparte. De hecho, no podríamos estar viviendo aquí de no ser por ti. Gracias. Voy a salir un momento. Debo ir a buscar trabajo. Alá, ayúdame. Te lo ruego, Alá. Pasé. Muy bien. Vaya que haces todo muy bien. Qué delicioso te queda todo, Sibel. Estamos en su negocio. No debería hablarme de esa manera. Me gusta que seas seria. Me gustas más cuando te portas así. Sí, ¿qué pasa, Narin? Kendall, todo está peor en la casa. Descubrí que Varane me mintió. Ebru sospecha todo. Ver, tranquila, Narin. No entiendo nada. ¿Quién sospecha de quién? Ebru comienza a sospechar. Varane encontró a la niña y la salvó. La llevaron al hospital y él le donó sangre. ¿Qué dices, Narin? ¿Eso es verdad? No estoy de humor para mentir. Yo misma le pregunté a Varane. Me dijo que efectivamente lo había hecho. Y aún hay más. ¿Qué más puede haber, Narin? No me digas que Ebru ya se enteró de todo. Por alá, claro que no. Pero se acerca cada vez más. Kadriye se la presentó al doctor Mehmet. ¿Qué? ¿Mi madre está loca? Sí, me preguntaba eso mismo. Mehmet le dijo que yo era infértil. Y que estuve en tratamiento con él. Y ahora ella me lo dijo todo. Kendall, por favor, haz algo. Ebru se dará cuenta y me lo quitará. ¡Vámonos! Oslem, ¿qué te pasa? No he podido hablar contigo. Siento mucho lo de anoche. No te preocupes, en serio. Ya tengo dos años viviendo aquí. Y todo el tiempo me han tratado así. Está nervioso, Kendall. Pero debería sentirse afortunado de tener una mujer. Hermosa y joven como lo eres tú. Eso no cambia nada, es obvio, Ebru. Esto siempre será así. Oslem, no me malinterpretes, pero ¿por qué lo dices? No deberías permitir que te trataran y te humillaran como lo hacen. ¿Y qué puedo hacer? ¿Acaso crees que me gusta sentirme así? ¿A dónde iría si me corren de aquí? Mi madre vive en la miseria. No me dejarían volver allí. Cuéntales por qué. Cuando mi padre vio el dinero de Kendall, no me preguntó qué quería hacer. Aún así, no podría haberme negado. Quería vivir en una mansión. Y yo pensaba que a mí me había tocado difícil. Pero lo que viviste tú es horrible. Para nada. Créeme, lo tuyo es peor. Caíste desde la cima. Es peor. Y lo que te hicieron aquí. Estoy tratando de olvidar todo. Ojalá que sí lo logres, Ebru. Porque ellas son unas hipócritas. Me acabo de enterar que Narina es estéril. Ni siquiera Emine lo sabía. ¿Por qué nos habrán ocultado la verdad? No sé. Son muchos secretos. Solo Alas sabe que tantas cosas más oculten. No lo sé, Oslen, pero es muy difícil vivir aquí. Después de todo esto, se me acaba la esperanza. Bueno, te voy a irme. Te veo después. No hagan caso. Yo llegué hace poco. Se acostumbrarán pronto. ¿De dónde eres? Nací en la ciudad, pero nos hemos mudado mucho. Estuvimos un tiempo en el extranjero. Vamos a donde le den trabajo a mi hermana. Buenos días, chicos. ¿Qué hacías con ellas? Solo quería hablarles porque son nuevas. Eso es difícil. No te metas, Aysé. Deja que se cuiden solas. No me hables así. Yo le hablaré a quien yo quiera. Es la otra mujer de Morales. Sí, ¿no te parece hermosa? No, la harina es más bella. Chicas nuevas, ¿no les gustaría que un chico guapo las lleve a su casa? ¿Qué estás diciendo, idiota? Nada, estamos en la misma clase. Pensé que tal vez podríamos hablar y conocernos. ¿Qué pasará? Déjenos en paz, idiotas. No le digas nada, Ada. Qué mal, ni siquiera se puede hablar contigo. Deten esto. ¡Barán! ¡Déjalas! ¿Qué tanto le decías? Dímelo a mí. ¿Qué tanto le decías, idiota? ¿Qué le decías? ¡Dime! ¡No, no se metes en esto! ¿Quién te ayudará a ti? ¡Suéltalo, Barán! Bueno, ya déjalo. ¡Barán, basta! ¡Lárgate! ¿Qué? Estuvo. Tú, ven conmigo. ¿Qué crees que haces, eh? ¿De qué hablas, idiota? ¡Suelta mi brazo! ¿Qué, no entiendes? Cuida mucho tu actitud. ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¡Esto es su culpa, Barán! Si esto vuelve a pasar, sigue tu camino. En lugar de pelear. ¿Crees que tú me vas a decir qué hacer? Tenemos el mismo apellido. No dejaré que avergüences de nuevo a toda nuestra familia. O te asesino. ¿Ya los avergoncé una vez? Barán, mejor vámonos. ¿De qué está hablando? ¿Crees que él sepa? ¿Qué cosa? ¿Lo del aborto? Ojalá que no. Firat no le dijo. Anda. El amor es difícil, Melek. Debemos luchar. Firat, voy a ir a hablar con Zadik. Solo él puede ayudarme. Zadik regularmente no se mete en esto. No esperes mucho. Le rogaré si es necesario. Pero podría hablar con Kendal y convencerlo. Recep, Zadik es alguien importante, pero... Debo intentarlo, Firat. No fue su culpa que ese tipo le coqueteara. ¿Por qué la molestas tanto? Para que se comporte. No, es porque eres hombre y crees que tienes derecho de meterte. ¿Qué podía hacer? ¿Dejarlas ahí solas? Si no les gusta como soy, que se vayan. No me estoy quejando de que las protejas. Lo que digo es que les das órdenes y las obligas. Por eso yo estudiaré y tendré un trabajo. A mí no me obligará ningún hombre retrógrada. ¿Retrógrada? Nadie te hará caso si sigues así de terca y sé. Bruja. Señor Zadik. Por favor, hable con el señor Kendal. A usted lo escucharía. ¿Perdonó al señor Verdal por usted? ¿O no lo recuerda? Ese caso fue diferente. Yo confío en usted. Necesito su ayuda. Mira, no me meto en esas cosas. Señor, por favor, le ruego, por favor, ayúdeme con eso. Pero, ¿hay algo más que yo debería saber, Recep? ¿Algo más? No, nada más. Solo que él cree que no la merezco. Si el señor Mehdi viviera, me dejaría casarme. Usted sabe que mi padre y él eran incondicionales. Aunque Kendal me golpeó, no guardo rencor. Por favor, ayúdeme. Sea bueno. Sí, está bien. Hablaré con él. Que a Lalo bendiga, señor. Muchísimas gracias, Zadik. Anda, anda. La entiendo, Ebru. Pero, por favor, entienda que usted es una mujer con estudios. No podemos dejarla lavar platos. Ni en broma. Es trabajo, en serio, señor. Yo lo aceptaría con gusto. La entiendo, pero compréndame. Es familia de Cadrille. No sería apropiado. Perdón. Permiso. Hola, Ebru. Ah, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenía ganas de verte. Desde temprano busco trabajo. Pero ni siquiera me dejan lavar los platos. Tienes un aspecto muy moderno. Y nadie te contratará con esa imagen. ¿Qué debo hacer? ¿Ponerme un velo y teñirme el pelo? Eso estaría bien. ¿Rice? Hablé con el señor Zadik. Él convencerá a Kendall. ¿El señor Zadik? ¿Aceptó hacerlo? Sí, aceptó. ¿Sabes qué? Lo arreglará todo. ¿Crees que lo convenza? Seguro. Es bueno que no esperemos más. Te amo, Melek. Te amo. Yo también te amo, Recep. Que alate de paciencia. Murad era tu hermano. Es muy difícil. Mucho. Sé que cuidas ahora de tu madre, de tu hermana y de las demás. Gracias, gracias. Yo voy a ser franco contigo. Sí, adelante. Te pediré algo, Kendall. Pero primero, óyeme sin interrumpir. Claro. Si puedo ayudarlo en algo, con gusto lo haré. ¿Qué sucede? Recep, el hijo de Ibrahim. Imagino. Habló conmigo. Ahora lo sé. Tienes razón. No es fácil. Pero golpearlo fue un error. Recep fue hablar con usted solo porque lo dejé vivir. Me habló muy en serio. Y no debes intervenir. Muéstrales tu bondad y déjalos amarse. Trató de usar el nombre de mi padre. Señor Sadiq, no se meta en esto. No voy a permitir esa boda. Sadiq no se metería si no creyera que está bien. Significa que confía tanto en Recep como confió en tu padre. ¿Qué intentas decirme? Mira, no te metas en esto o te lastimaré mucho, mamá. Kendall, basta. A mí no me hablarás así, ¿entiendes? Mamá, trato de ocultar todo y tú haces lo opuesto. ¡Por alá, madre! ¿Dónde está Narin? ¡Narin, ven aquí! Siéntate. Y pon mucha atención. Dime, mamá, ¿por qué le presentaste a Ebru al ginecólogo de confianza de Narin? ¿Cómo iba a saber que esto pasaría? Su hija no está sana. Mehmet es doctor. Pensé que podría ayudarla. Muy bien, ¿qué tontería hiciste? Mira lo que pasó. Kendall, ¿crees que Ebru cause aún más problemas? Me asustó cuando dijo lo de mi esterinidad. Pensé que sabía la verdad. Narin, ¿no podrías decirle que tú tuviste a Varane después del tratamiento? Kendal, ¿podrías hablar con Varane? Él te quiere más que a su padre. Dile que no le hable ni a Ebru ni a sus hijas por ningún motivo, que no es bueno. Sí, los consejos no funcionan. Pero sé qué decirle. ¿Y qué va a pasar después? Él podría sospechar o hacerse ideas o hasta descubrir la verdad. ¿Ya pensaste qué haremos si eso llegara a pasar? No, Melek. También rechazó a Zadik. Perdón. ¿Hablamos después? Que Alá nos ayude, amor. Firat, voy a salir un momento. ¿A dónde vas, Recep? Necesito despejarme. Después regreso. Sí, está bien. Nos vemos. No te enojes conmigo. No puedo dejar de pensar en eso. No quise gritarte. Por primera vez me mentiste. No te enojes. No quería que ocurriera. ¿Qué querías que hiciera? Nunca me habías mentido. Tú y yo siempre nos decimos la verdad. Pero... Mira, por favor te pido que me perdones. Ponte en mi lugar. La vi, parecía muerta. Casi la dejé ahí, mamá. Pero no pude hacerlo. Soy así. Como me enseñaste. Soy un buen hombre. Esa mujer oyó la conversación. Después habló conmigo. ¿Qué te dijo? ¿Qué clase de madre soy? ¿Qué clase de persona? Hablaré con ella, mamá. No. No, Varane. Tranquilo. ¿Qué te dije en la mañana? Aléjate de esa mujer. No hables siquiera con ella. Imposible, mamá. Vivimos en la misma casa. ¿Qué se supone que haga? Pues, ignórala. ¿Es difícil? Hazlo por mí, hijo. Daría mi vida por ti. ¿Lo comprendes, madre? Varane, promételo, amor. No más mentiras, por favor. Sí, lo prometo. Promete que ignorarás a esa mujer. Sí, te lo prometo. Te lo prometo. Tú eres mi todo, Varane. Tú eres mi única razón de vivir. ¿Y qué tal la escuela? A Ruzgar le cayó bien su maestro. ¿Verdad, Ruzgar? Fue algo raro, mamá. ¿Raro para ti? Maya hizo una amiga. Eso está bien. Es una chica muy linda. Debe ser una buena estudiante. A mí me da igual. No me agradó. Por favor, Ada. Ella solo quiso ayudarnos. Ya, no discutan. ¿Varan se portó bien? Bien. ¿Se portó como idiota? Claro que no. Cuéntenmelo. Dos chicos nos dijeron algo. Y él les dio una lección. ¿Lección? Mejor dicho, les dio golpes. ¿Así que las protegió? No necesito su protección. Yo creo que sí. Fuiste muy grosera con él. Bueno. Ruzgar, vamos a dormir. Sí. No tenemos que contarle todo a mamá. Y prometimos no ocultarle nada. Estoy harta de tus manipulaciones. ¡Basta, Ada! Yo estoy harta de ti. Por eso yo estudiaré y tendré un trabajo. A mí no me obligará ningún nombre retrógrada. Entonces estudiarás y te opondrás a los hombres retrógradas, ¿no? Estaremos en lados opuestos. Puedes estar a mi lado, tontito. No te irás sin decirme que me amas. Ya sabes eso. Dime, que me amas con locura. Yo te amo. No hagas nada, ¿sí? No me molestes. Tú y yo vemos lo mismo. Recep resultó ser un descarado, ¿no? Sí. Hasta le pidió ayuda al señor Zadik. Iré a verlo y hablaré con él mañana. Y ahora, cuando tomaré una siesta, cierra la puerta porque no quiero ruidos. Sí, tío. ¿Y mamá? En su cuarto, ya no nos quiere. ¿Por qué? No lo sé. ¡Melek! Por alá, es el novio de Melek. ¡Melek! Por alá, esto se volverá un circo. Ustedes ya duérmanse. Mañana tienen clases. No se metan en líos. No me dejan casarme contigo, Melek. ¡Hola! ¿A dónde vas, tía? Recep. Recep. ¿Qué estás haciendo aquí? Eminé, ven a ver el espectáculo. ¡Oslem! ¡Eminé, vengan! ¿Qué sucede? ¿Qué tienes? Tiene por ti, Melek. Entra, yo me encargo de él. ¡Baran! No, por favor. Está ebrio. No le hagas daño. ¡Vete a la casa! ¡Baran! No te metas en esto. ¡Mamá, por favor! ¡Camina! ¿A dónde vamos? Enseguida lo sabrás. ¡Baran, sé bueno con él, ¿sí? ¿Qué van a pensar los vecinos, Baran? Para ti es lo único importante, Narin. Vamos adentro. Anda. Debería deshacerme de estas mujeres. ¡Oslem! ¡Eminé! ¡Las estoy llamando! ¡Oslem! ¡Eminé! ¿Qué no oyen? Les grité desde la sala y nadie me oyó. ¿Qué hacen todas ahí? Aquí algo pasó, ¿verdad? Díganme. Nada. Nos levantamos un momento. Yo quería beber agua. ¿Dónde está Baran? En su habitación. ¿Qué pasó, Narin? ¿Te ves mal? ¿Eso crees? ¿Ya volviste a fijarte en mí? ¿Por qué lo dices? Porque eso siento, Kendall. Ya a nadie le importo. Escúchame bien, Narin. Sabes que no es así. Y dime qué te pasa. ¿Quieres que sea franca? Te lo diré entonces. Me prometiste que los correrías, ¿no recuerdas? Narin, tranquila. Te van a oír. ¿Qué te pasa, Kendall? Antes decías que no importaba si oían lo que decíamos o no. ¿Cierto? Cuida mucho, ¿cómo me hablas? Pediste que confiara en ti. Dijiste que me harías muy feliz. Pero no. Siguen aquí. Todas los quieren. Hasta tú ahora los respetas. Esto de Ebru te volvió loca. ¿Qué puedo hacer? ¿No te das cuenta? Para pagar la deuda de Murad, trabajo hasta morir. ¿Y me lo agradeces así, Narin? Ven, vete a tu cuarto. ¡Anda! Misión cumplida, Ose. ¿Ya soy inteligente, querido Kendall? Despacio. Siéntate aquí, Recep. ¿Qué? ¿También tú me golpearás? ¡Golpéame! Hazlo ya. ¿Por qué me lo ocultaste? Éramos amigos, ¿no? ¿Qué te diría? ¿Que me enamoré de Melek? Cuida lo que dices o te mataré. Eso desearía, Varan. Porque sin Melek no puedo vivir. ¡Qué vergüenza me das! ¡Me mentiste y yo sí confié en ti! No podía decirte, Varan. Tú me lo dirías si fueras yo, la verdad. ¿Y yo? ¿De qué hablas? ¿Qué haré ahora? Ayúdame, Varan. No puedo hacer nada. Ya es muy tarde. Por favor, perdóname. No queríamos que nada de esto pasara. Nos enamoramos. No es... No es malo. Es... Solo es amor. ¿A dónde vas, Narin? ¿Saldrás? ¿A ti qué? ¿Qué está pasando, Narin? Iré con Firat a descansar, Cadrille. Si Kendall se entera, está enojado con Firat. Y Recep está allá. Lo siento, pero no le pediré permiso para ir con Firat. Narin se acaba de declarar independiente. Mejor prepara el té. Llévense esto. Para la escuela. ¿Qué? ¿Ahora llevaremos comida a la escuela? Bueno, pasarás hambre. Anda. Yo me llevaré esa. ¿Dónde está Kendall? ¿Por qué no ha bajado? No quise despertarlo. Está cansado. Hiciste bien. Sin mi hijo, desayunaremos en paz. No nos hace falta. ¿Dónde está mamá? ¿Fue con Firat? No sé por qué. Siéntate. Emine preparó el desayuno. Gracias, abuela. Pero ya me voy. Buenos días. Gracias, mi príncipe ruzgado. Uy, mi nietecito. Déjalo pasar, o llegarán tarde. Desayunen solas. Señora, ¿no va a comer algo? No estoy de humor. Melek. Come un poco de esto. Ahora no quiero, pero gracias. 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 ¡Gracias! Es de mi primer embarazo. Bueno, habíamos pensado que se llamaría Dennis. ¿Vas a algún lado? Sí, iré a buscar trabajo. Tengo algunas ideas. Espero encontrar algo. Eh, Bruno, tienes que trabajar. Yo me haré cargo de ti y tus hijos. No puedo aceptar eso, Cadrille. Además, me distraerá. Bueno, si tú lo dices. Cadrille. ¿Cómo nació Varan? ¿A qué te refieres? Bueno, Narin estuvo en tratamiento, ¿no? Sí. ¿Pero cuándo fue todo eso? Yo estaba recién casada con Murat. Y llevábamos meses juntos. Pero si veo el cumpleaños de Varan... Yo desconozco cómo pasó. Perdón por hacerte estas preguntas, pero... Narin fue a la ciudad, ¿verdad? No. No. No, no fue a la ciudad. Fue por Firat a Alemania con Murat. Ya veo. Murat salió del país varias veces en ese tiempo. Pero yo pensaba que era por negocios. Pues ahí fue que pasó. Pero no pienses más en eso, Ebru. Es pasado. ¿No? No. 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 ¡No. Fidat. ¿Puedes decirle a Recep que nos deje un momento a solas? No está, salió. Pero dime, ¿qué te pasa? Estoy muy deprimida y no quiero seguir viviendo ahí. Les molestó que viniera. Qué bueno que viniste. ¿Pero por qué estás deprimida? ¡Pero por qué estás deprimida! ¡Pero por qué estás deprimida! CC por Antarctica Films Argentina